... ...conseguir que niños con problemas de comunicación se sociabilicen a través de la música. Con esa finalidad, un grupo de conquenses ha creado Enar. Es un instrumento que permite que se comuniquen al mismo tiempo que disfrutan de la música. Gracias a este instrumento, conformado por cables, placas metálicas, papel albal, una tarjeta microSD, entre otros materiales, Enar, una niña de 16 años con parálisis cerebral, puede comunicarse a través de la música. La entrada es por tacto. Todo lo que sea conductor, desde el papel albal hasta la chapa, hasta el cobre, como está forrado la baqueta, pues directamente hacemos la entrada. Cada una de estas cinco placas es una nota y con ellas puede tocar hasta seis instrumentos diferentes como la guitarra o el vibráfono. El más especial de todos, el modulador de voz. En definitiva, al final, lo que nos imaginamos es que esto pueda ser un comunicador. No solamente sea un instrumento musical, sino que pudiera hablar con él. En vez de configurar una nota re, podría ser mamá. En el proyecto se han implicado casi una decena de personas entre diseñadores, programadores, músicos o terapeutas, pero muchas más en su financiación. Se ha hecho todo a través de una campaña de crowdfunding, o sea, de pequeñas donaciones. La gente va comprando notas, acordes o escalas, que son pequeñas donaciones de 5, 10 y 15 euros, y con eso hemos conseguido hacer el Enar 2. Todo para conseguir la socialización de Enar y otros niños con problemas de comunicación a través de la música. Su puesta en escena oficial será el próximo día 2 de julio en el Teatro Auditorio de Cuenca.